El alcalde Fabián Martínez ha demostrado su compromiso con la educación del municipio de Becerril, liderando la entrega de dotaciones de mobiliarios escolares para instituciones y centros educativos públicos tanto urbanos como rurales. Esta importante iniciativa contó con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, gracias al convenio de obras por impuestos con el Grupo de Energía de Bogotá y Enlaza. El Gobierno Municipal llevó a cabo la entrega de dotación de mobiliarios escolares para las instituciones y centros educativos públicos de la zona urbana y rural del municipio de Becerril, con una inversión de 2 mil 235 mil 970 millones de pesos por gestión del alcalde Fabián Eduardo Martínez García, bajo el convenio de obras por impuestos a cargo del Ministerio de Educación, el contribuyente Grupo de Energía de Bogotá y Enlaza. Este es el compromiso de la administración local con la mejora de las condiciones educativas y el bienestar de los estudiantes. Muchas gracias alcalde Fabián Martínez y muchas gracias a gestora social la señora Carmela, también le doy un gran saludo de corazón. Es un honor para mí poder dirigirme hacia ustedes. Quiero darles las gracias por estar aquí siempre con nosotros, muchas gracias por todo lo que han hecho en nuestra institución y yo vine aquí para darle orgullo a mi escudo porque vine a representar a mi colegio. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. Su apoyo y liderazgo ha sido fundamentales para el crecimiento y mejora de nuestro colegio. Sus iniciativas y proyectos han mejorado la calidad de vida de los estudiantes y los familiares. Muchas gracias a señora Carmela García y señor Fabián Martínez. Su legado en nuestro colegio seguirá de generaciones y generaciones futuras. Gracias.